Bienvenidos de vuelta a mi canal En la cocina con Ernesto El día de hoy te voy a enseñar a hacer Chiles poblanos rellenos de camarón con queso Y un especial aderezo que a mi me encanta En lo especial, en lo particular perdón Y te voy a mostrar paso a paso como hacer Estos deliciosos chiles rellenos Ven conmigo y vamos a hacer esta deliciosa receta De chiles rellenos poblanos de camarón Vamos Pues aquí estamos en la cocina con Ernesto Para parar estos deliciosos chiles rellenos de camarón Y pues el protagonista Camarón y chile poblano Y aquí tengo un bol con tres yemas Ya las separé Para hacer el capeado donde vamos a bañar Los chiles rellenos Vamos a hacer tres, nomás para muestra La salsa, tengo cuatro tomates Dos chiles, una cebolla, dos ajos Y vamos a poner un chile chipote Para darle más a más Deliciosa Y para el relleno Y pues va a ser tela o queso oaxaca Sal, pipa Y acá tengo un sartén con aceite Que allí vamos a dorarlos Y acá la otra sartén con agua Para poner los tomates Para hacer la salsa Y pues todo esto Y ahí para hacer el relleno Que voy a mostrarte Todo paso a paso No te preocupes Aquí pasito a pasito lo vamos a hacer Y pues mira Aquí vamos a poner Lo que es Los tomates Los jitomates Como dicen también en algunas partes Y pues con los dos chiles Los dos ajos Y la cebolla Eso es para empezar Y a poner a hervir Y a hacer la salsa Que no pica, verdad O si quieres puedes quitarle un chile Y ya pues no va a picar tanto Y acá tengo lo que va a ser el relleno Y en esta otra parte Vamos a quemar A tatemar los chiles Esta es una freidora Que yo tengo Pero en su caso Pues tú los puedes freír En tu hornilla O en tu estufa Yo tengo estufa de eléctrica Así que se me complica Esa situación Pero esta freidora eléctrica Me salva de eso Y pues ahí lo pongo Y automáticamente Se frían todos Por todos lados Le pongo un poquito de aceite Y así ocurre esa magia Como si lo estuviera haciendo En las brasas O en la hornilla Así es Como lo viste Y pues ese es el proceso De los chiles Y el siguiente paso Pues va a ser Picar los camarones Bien picaditos Son alrededor de como Unos 500 gramos de camarones O dependiendo Pues hay diferentes tamaños Pero es 500 gramos aproximadamente Y lo vamos a picar Como lo estás viendo Y pues todos los ingredientes Y de la misma manera Todo picado Picado Porque eso lo vamos a llevar A la estufa Y pues igual el ajo Todos los ingredientes Te los voy a dejar Al final del video Y también debajo De la descripción Del mismo Y pues espero Que te esté gustando El video Y ahí estoy picando El tocino O el bacon Y ahí tengo Los mushrooms Y las aceitunas Las olives Y pues todo esto Va a ser El relleno delicioso De estos chiles rellenos Que estoy haciendo De camarón Pueden ser de pollo De ground beef De molida Y pues ahí puse Lo que es El bacon Que es la primera parte Que se dore De ahí la cebollita Como lo estás viendo Si dejar de revolver Y ahora Los camarones Con las aceitunas Y esto es rápido No lo queremos Muy quemado Ni muy tostado Porque queremos Que al momento De comer el chile relleno Se vea el camarón Que está al delte Al igual Como los demás Ingredientes Y ahí le puse Sal Pimienta Que es como Media cucharadita De los dos Y ahí Estamos revolviendo Y revolviendo Y la salsa Ya estuvo también Y vamos a dejar Reposar Lo que estoy haciendo Ya estuvo Chencho ahí Y aquí ya estuvo También la salsa Y todo esto Mira como quedaron Los chiles Es lo que te digo No necesito Pues la lumbre La candela Pero Es como Yo me hallo Con hacer estas cosas Pero ya tú Encontrarás La manera Como lo harás tú Y ahí pongo Los cuatro tomates Los dos dientes de ajo Y los dos chiles Y le vamos a poner El Salsa de tomate Que tengo yo aquí Para añadirle Para hacerla Un poquito más espesa Y una pizca de sal Que es como Media cucharadita Y mira lo que Viste de consomé No es mucho Ya el sazón Se lo vas a dar Tú amigo amigo Y vamos a licuar eso Para Llevarlo de regreso A la misma sartén Y pues así como va No lo vas a colar Esta vez Así como va Íntegro Lo vas a poner En el Sartén Que ahí tengo Y le puse Poquito aceite Que es nomás Para sazonar La salsa Para darle Ese sabor Ese agarre Y pues Bien deliciosa Te queda Que es la con la que Vamos a bañar El chile relleno Y pues Delicioso Van a quedar Y pues Te invito A que te suscribas A mi página De Facebook Y ahí lo pusimos Y dame like Por todo Por toda la salsa La pones ahí Y ahí en el primer hervor La vas a dejar La vas a probar Y si le falta algo Que tú quieras añadir Pues Eso es ya Tu gusto El agarre De la salsita Porque eso Cuenta bastante Al momento De probar El chile relleno Porque va a estar Ahogado En esa salsa Ahí hirvió Y ahí se apaga Y listo No es mucho Este proceso Y vamos a continuar Con el siguiente paso Que va a ser La capiada De los chiles Y pues mira Aquí ya tengo Separada La yema Del huevo Y pues esta Vamos a hacer Que se va a hacer Espumosa Revolverla Son tres nomás Ahí tengo la Perdón Esta es la clara Y la otra la yema Así mismo Y pues así Lo vas a revolver Te puedes ayudar De un batidor O en su dado caso Si no lo tuvieras Con un tenedor Con un tenedor Si Con un tenedor Se puede lograr esto Pero te vas a cansar Amiga Y pues La modernidad Te alcanza Y ahí estás Haciéndolo Y tiene que llegar Hasta el punto De betún Se va a inflar Hacia arriba Y ahí es donde Vamos a poner El chile relleno Lo vamos a bañar De este betún Que hicimos Y después Poco a poco Vamos a ir poniendo Las yemas Para darle Ese color Amarillito Ese color espesor Pero al fin y al cabo Ya se levantó Que es lo que queríamos Y acá ya tengo Los chiles lavados Le saqué El interior Y una pequeña Ranura Por el medio Para poderlo rellenar Y lo bañas En harina Y de ahí Lo pasas En la mezcla Que hiciste Y posteriormente Lo vas a rellenar De la comidita Que ahí tienes Al lado reservada Que ya la hiciste Que es el relleno Que hicimos Y el queso Y pues mira Aquí ya tengo Medio caliente No debe de estar Muy caliente El aceite Porque se te va a quemar Pero puedes Ponerle un poquito Del huevito Que hiciste De la mezcla Y ahí te vas a dar cuenta Si le falta Si le falta o no Yo el chile Lo pongo Sin nada No le pongo Nada adentro Primero lo doro Así me lo enseñaron En el restaurante Donde trabajaba Primero los doras Y después los rellenas Porque a la hora De la hora Te dicen Quiero uno de camarón Uno de molida Uno de pollo Entonces lo estoy haciendo Como al estilo Restaurante Que como vaya pidiendo Se sale Entonces Hay que dorarlo Por todos los lados Es rapidísimo Este paso Y te recuerdo Que no debe de estar Caliente El aceite Para que no se queme El chile O lo que es La cobertura Que lleva El chile relleno Se baña Sobre la mezcla Y de ahí Se pone En la sartén Caliente Y no muy caliente Como te lo he estado Diciendo Y pues se va Le ayudas un poquito Con el aceite Bañándolo Tratándolo De que por todos lados Este la cobertura Para que tenga Este color Gold Que es el color Bonito Que tiene El chile relleno Una vez Que ya estuvieron Le vas a encontrar La ranura Que le hiciste Que es muy fácil Es visible Casi visible Y ahí Le vas a A poner Lo que es En su interior Lo que hiciste Del relleno Es fácil Amiga Parece complicado Pero una vez Que le agarras La movida Que le agarras El tono De como hacerlo No se te va A ser complicado Y pues te invito A que te suscribas A mi canal En la cocina Con Ernesto En el YouTube Y en Facebook Pues me des like Y compartas Y pues aquí No se desperdicia Nada Y lo que me sobra Hago un volteado Una tortita Y esa me la como Con un taquito Mira Precioso Me quedó O ese mismo Igual Le puedes poner Salsita roja Sin chile Y pues Esto fue El como Hacer El dorado Del chile relleno Y ahí tengo Ya los tres Chiles rellenos Perdón Los tres chiles Ya Para Listos Para rellenar Y vamos A abrirle Un poquito La cobertura Y ponerle Y ponerle En su interior El relleno Que hicimos Junto con Bastante queso Entre más Que eso le pongas Amiga Amigo Te va a salir Más bonita La presentación Y también Al momento De que lo derritas Lo lleves Al microwave Mira Ahí lo puse En el microwave Un minuto Y ya estuvo Por dentro Ya se derritió También el queso Al igual que Lo que tiene En su interior Se recalentó Y pues la salsa Tiene que estar Caliente al momento De servirla No pica Aparentemente pica Pero no es así Queda delicioso Sígueme en la cocina Con Ernesto En Facebook Dame like Comparte Y aquí te estaré Esperando En una siguiente Intervención Y pues así Vinieron quedando Estos chiles Rellenos Cualquier pregunta Pues ahí estamos A la disposición Y pues gracias Y pues nos vemos En una próxima En la cocina Con Ernesto Sígueme Y comparte Y adiós Que no me queda Más que decirles Buena suerte Más que decirles 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 Gracias por ver el video.